Bloque catorce, séptima planta, letra del barrio del Pilar. Hace seis años, Luis y María tienen un nido para soñar. Yo vi su amor cada día, yo vi la luz de su hogar, yo vi cómo se quería, yo vi su felicidad. Yo vi la fe que tenía, yo vi la mano de Dios, yo vi que la vida es bella, yo vi que existe el amor. Hace seis años, Luis y María, tienen un nido para soñar. Yo vi la fe que tenía, yo vi la mano de Dios, yo vi que la vida es bella, yo vi que existe el amor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!